Bueno mis amigos, un saludo desde Colombia. Les quiero mostrar nuestra incubadora. La hicimos con materiales de madera, MDF o madera prensada, como le quieran llamar. Hemos utilizado varios dispositivos que compramos por internet, como este relé o controlador controla la temperatura y la humedad y hicimos una cajita de controles donde este botoncito controla la luz y este controla el ventilador. En la parte de adentro hicimos unas conexiones para sacar lo de la luz eléctrica. Aquí tenemos un supresor de voltaje porque en la ciudad que yo vivo tiene bastantes altibajos. Acá nos llegó ayer un controlador con el cual vamos a hacer el volteo automático. Nos llegó un motor, otro motorcito de 120 y un disipador de calor de 24 voltios que no lo tenía. Tenía uno de 12 voltios para el humidificador. Vamos a verificar si tiene 12 voltios. Ah no, 24. Ahí está. Entonces este lo vamos a reemplazar al humidificador que ahorita les voy a mostrar. Este huequito que está acá, se lo hicimos para meter este controlador acá. Nos hace falta sacar aquí otra conexión de 110 voltios para poder que la tapita cierre y dejar externa la conexión del humidificador. Este maneja el ventilador que es de 12 voltios, lo cual que vamos a cambiar por este 24 que nos llegó y este trabaja el humidificador. El humidificador lo tengo conectado aquí con esta bandeja y aquí está el humidificador. En un topper de esos herméticos, le abrí huequitos y acá tiene su ventilador de 12 voltios, pero el humidificador es de 24. Ahí se activó y entonces empieza a trabajar y empieza a subir. Ahí está trabajando. Subí por acá y entra la incubadora, pero no se ve porque está por debajo de los huevos. Lo puse por la mitad, no sé si esté bien puesto ahí, pero ahí quedó. Y esta es una barrita de temperatura que le pusimos. Ahí están los huevos. Aquí adentro está el ventilador y un par de bombillos que tengo. En la mitad está la sonda del controlador. Aquí estamos haciendo el sistema del volteo manual. No se alcanza a ver porque está apagado. Pero bueno, vamos a abrirlo un momentico para que ustedes vean cómo entra. Acá está. Ahí prendió. Ahí está su ventilador. Y cuál es el sistema que vamos a hacer que lo copie también de ustedes. Hago la... Ahí está entrando el vapor. Así lo alcancen a notar. Está entrando el vapor del humidificador. Aquí tengo otro controlador. Vamos a dejarlo para arriba. Estos huevitos ya están próximos a salir. Están listos para salir. Ahorita el sábado creo que es. Le quedan tres, cuatro días. Ahí se nota donde entra el aire del vapor de agua del humedificador. Ahí está trabajando. Lo que le hice fue un par de huequitos pequeños. Aquí se ven. Para poder que le empuje el... El ventilador empuje el aire y pueda subir. El aire ya humedificado. Suba por esta... Este tubito acordeón le decimos acá en Colombia. Y entre acá. Ahí está subiendo al 65% que necesitamos que suba ahorita. Porque ya empezamos en el proceso de... finalizando el proceso de incubación. Y bueno, esta es parte de la incubación que hemos diseñado. Es la primera incubación de esta incubadora que hicimos. El sábado sabremos cuánto nos salen. metimos 162 huevos. Se descartaron 9 el día 12 por ovoscopia por no fértiles. Y mañana vamos a hacer otra ovoscopia que es el día 18 para descartar los que no... los que murieron en el proceso. Y dejar los que están ya listos para eclosionar y dejamos las bandejas quietas. Hasta el día 21 que sería el sábado. Bueno amigos. Ahí los dejo. Un saludo desde Colombia y ánimo con esto. Esta es nuestra primera incubación que vamos a hacer. Aquí quedó su área de... donde es su ventilación. Y por este lado toma... el aire. Al ventilador. El ventilador está acá atrás. Listo. Ahí está el ventilador al lugar de sus bombillos. Iba subiendo, no era temperatura. Le quiero abrir. Ahí apagó. Un saludo. Chao.